A continuación vas a tener la cuarta parte de Abriendo Cápsulas en el canal de Plans of the Zombies, Battle for New Warville. En esta ocasión, como en todos los episodios, nos vamos a gastar medio millón de monedas, pero si veo que este vídeo es muy apoyado, subiré una parte en la que ya la tengo recopilada, ya la tengo guardada, en la que me gasto un millón y medio de monedas. Así que nada, simplemente disfrutad del vídeo. Vale, pestañas relumbrosas, ya hemos abierto algunas bolas. Legendaria, legendaria, capitán, cañoncito pop para mazorca, legendario, nada más empezar, bola azul, gafas de velocidad para ingeniero, bastante chulas, bola azul, pelo de destino punk, vale, casco de señor bicicleta para all star. Un sombrero para lanzaguis antes de un pelo, en algunas no diré el nombre porque no sé. Este gorro de una mazorca del modo historia, bueno, más o menos protector kendo para all star. Una skin de pirata morado de estas verdes que son bastante chulas, cuesta muy poco de que te toquen. Caos lunar para la placa de derrotado. No lo sé, no lo sé, un mensaje, me cuesta bastante gastarme 30.000 bonedas en eso, pero bueno, está bien. Váyanoslo quitando un lazo para girasol. Seguimos, otra bola azul. Gesto para zombidito. Una especie de voltereta, supongo. Otra azul. Placa de derrotados. Una caja con donuts. Ojo, morado. Labios disco. La verdad es que no me gusta mucho, pero bueno. Creo que es del mismo conjunto del anterior. Morada. Ojo, skin de ladrón para soldado. Esta sí que está bastante bien. Esta está bastante bien. Ya hemos terminado el volopening. La apertura de cápsulas en Battle for Neverville, como lo queráis llamar. Y ahora vamos a ver en cámara rápida todo lo que nos has tocado con musiquita de fondo. Así que nada, disfrutad. La apertura de cápsulas en Battle for Neverville, como lo queráis llamar. ¡Gracias! 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 Ya estaría el repaso general a todo lo que nos ha tocado. Lo más destacado ha sido este sombrerazo para mazorca. Nada, ya sabéis. Unos tres o cuatro likes y tenéis la siguiente parte en el canal. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!